Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer DIY de Mucha Ale para preparar tu propio forro de edredón. Usar un forro de edredón es una manera fácil y práctica de cambiar los colores de tu habitación sin necesariamente incurrir en el gasto de comprar un nuevo edredón o buscarle espacio a tu antiguo edredón. Espero que me disculpen que no haya muchas fotos en este video, pero cuando terminé de hacer el edredón y me puse a ver las fotos, me di cuenta de que muchas tenían demasiada poca luz o estaban un poco borrosas, así que he preparado algunas animaciones. Espero que les sirvan. Colocar la tela una sobre la otra. Marcar un cuadrado del tamaño de edredón con un margen de 3 centímetros. Dejar una abertura de 80 centímetros en un lado. Ilvanar el cuadrado marcado con alfileres. Cortar la tela sobrante del margen de 3 centímetros. Coser sobre lo ilvanado y remallar los bordes. Doblar hacia adentro de la tela de la abertura y coser como basta. Coser los botones y ojales en lados opuestos de la abertura. Voltear y colocar el edredón adentro. Espero que este video te haya gustado y que te animes a usar un forro de edredón para cambiar los colores de tu habitación. Suscríbete para recibir más videos. Y conmigo hasta la próxima. Chau! 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 Chau!